Música Caballeros, bienvenido una vez más a las tierras intermedias Y que la gracia te sonría ¿Será que tienes por ahí ciertas runas sin su bendición? ¿Y no sabes qué hacer con ello? Bueno, en este video te explicaré las localizaciones para poderlas activar Y tener bonificaciones perfectas para tu build Así que pues dicho eso, tendrás que saber que tenemos que buscar ciertas torres En donde encontraremos dos dedos sagrados En donde recibiremos la bendición de cada runa que hayamos obtenido En total son 5 ubicaciones, pero desconozco si hay más Si es eso, me gustaría que me hicieras saber en la caja de comentarios Cual me hizo falta para que también la pueda buscar Ya que hasta ahora son las únicas que tengo Sin más, no olvides dejarle tu pulgar arriba a este video si te ha servido Y así mismo seguirme en todas mis redes sociales Recuerda que aquí mismo puedes encontrar todas las guías que necesitas para el juego Así mismo localizaciones de armaduras Algunos tutoriales para ciertos voces Y mucho, mucho más Así que ojalá te puedas dar una vuelta si eres nuevo Y ahora sí, sin más, vamos a las localizaciones La primera que vamos a activar será la de Goldrick Y será justo en esta ubicación que estás viendo en pantalla Simplemente sigue este recorrido Y vamos a encontrar en este recorrido para poder llegar a esta torre Tres gigantes Los cuales pueden ser un dolor y un fastidio Si es que eres nivel bajo Te recomiendo simplemente ignorarlos Pero si quieres irlos a atacar y matarlos Igual no vale mucho la pena Ya que tampoco dan muchos puntos de experiencia Si ya estás en un nivel más avanzado Simplemente sigue el recorrido hasta que encuentremos este portal El cual nos va a llevar al siguiente lado del puente Que está destruido Una vez que lleguemos acá Simplemente sigue el recorrido Y una vez que estés en la cima Vamos a activar la runa de Goldrick Te voy a dejar el recorrido completo Y te veo un poco más adelante ¡Gracias! 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 Si ya derrotaste al General Radar Tendremos que ir a la siguiente torre que estás viendo a continuación La ubicación la estás viendo en pantalla Y simplemente hay que hacer un tipo de parkour No es nada complicado, simplemente hay que subir unas cuantas escaleras Y el recorrido es exactamente lo mismo Todas las torres tienen el mismo recorrido Simplemente es saber llegar al lugar específico Así que dicho eso, simplemente sigue el recorrido que estás viendo a continuación Y listo, ya tienes la runa del General Radar activada Es innecesario que siga comentando el video Simplemente sigue el recorrido y te veo un poco más adelante Y listo, ya tienes el recorrido ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lootes tanto como sea posible Y si no simplemente sigue de largo Y bueno nos vemos un poco más adelante En el video sigue el recorrido y listo Vas a tener activada la runa de Ricard Y sin más hermano te veo un poco más adelante En el video Gracias por ver 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 el video Y bueno en esta ubicación es antes de irnos a las zonas prohibidas Justamente en el elevador Vamos a llegar a esta zona Y tendremos que ir a activar la runa de Morgoth No es nada complicado Simplemente una vez que hayamos llegado a la zona prohibida Vamos a regresar del elevador Vamos obviamente a regresar a donde estábamos Y una vez que hayamos regresado Vamos a seguir el camino hacia la izquierda Sigue el recorrido sin ningún problema Igual está de más que lo esté yo comentando La única recomendación que te voy a dar Es que aquí vas a enfrentarte contra un boss Que es uno, dos en uno por así decirlo Este si es un poquito pesadón Pero igual nada fuera de lo normal Enfréntate a él Te recomiendo que lleves una muy buena invocación Y listo una vez que lo hayas destrozado Vamos a poder seguir nuestro recorrido Para activar la runa de Morgoth Gracias por ver el video Por último corresponde la runa de Malenia. Tendremos que ir a la península de la Llorona justo en este punto de gracia ya que a partir de acá tendremos que llegar a esta torre que es la torre del retorno. En esta torre específicamente vamos a encontrar un cofre que nos va a teletransportar a la ciudad capital a un punto que quizás ya hayas visitado. Si ya terminaste el juego entenderás por qué no puedes regresar a este punto de gracia si ya habías llegado a este cofre. No voy a dar spoilers simplemente no te preocupes puedes regresar no pasa absolutamente nada teletransportate desde este cofre y te va a llevar directamente a ciudad capital. A este lugar que seguramente ya has visitado antes y que te has quedado atrapado. Simplemente activa el punto de gracia vas a ver a este gigante no le hagas caso simplemente vete hacia la izquierda activa este portal. Y este portal nos va a llevar directamente a la siguiente torre en donde activaremos la runa de Malenia. Y listo mis queridos hermanos hasta acá el video del día de hoy espero que haya sido desagrado. Quiero tomarme el tiempo para agradecerle a los nuevos 2200 suscriptores que hemos tenido en el canal. Muchísimas muchísimas gracias por todo el apoyo. Los invito nuevamente si eres nuevo a que dejes tu pulgar arriba si este video te ha agradado. A que me comentes que te pareció si te sirvió. Y lo más importante que te suscribas ya que de esa manera me motivas a seguir subiendo más contenido. Échale un vistazo al canal créeme que no te vas a arrepentir vas a encontrar un montón de cosas que estoy seguro que te van a gustar e interesar. Sin más conmigo hasta un nuevo video cuando quieran donde quieran pero por favor siempre aquí conmigo.